Las bandas de rock han sido iconos de la cultura y de la historia reciente de nuestra música. En diferentes estilos, ámbitos y terrenos nos han maravillado con su evolución, su historia, sus discos y sus conciertos. Sin embargo, el convivir y atravesar ciertos periodos por tantos años no ha sido cosa fácil para la mayoría de los grupos, los cuales por diferentes circunstancias se han separado y decidido seguir por caminos distintos. Muchos grupos volvieron y otras más jamás volverían a tocar juntos. La muerte de un integrante, problemas económicos, diferencias de ideas o simplemente para cerrar ciclos. Pero hoy te presentamos 10 bandas que a pesar de tener un gran talento, no les fue suficiente para arreglar sus diferencias. 10 bandas que se separaron por problemas de ego. Desde la salida de Sid Barrett, Roger Waters comenzó a tomar las riendas de la banda y poco a poco su control fue intensificándose, catalogado por sus compañeros como totalitario, ególatra y arrogante. Después del Dark Side of the Moon donde surgieron las primeras peleas, su ego comenzó a salirse de control hasta llegar a The Wall, disco que sería prácticamente una obra de Roger. De hecho iba a ser lanzado como un disco en solitario, pero la banda lo convenció debido al avanzado que estaban en el proyecto. Se empezaron a consumir con el paso del tiempo y cuando llegaron a The Final Cut, todas las relaciones estaban rotas. Todo por culpa de los egos desmedidos de Roger Waters y David Gilmour. Richard Wright también tuvo fricciones con Waters y Gilmour dijo a la revista Rolling Stone que Waters le dijo alguna vez, tú y yo somos política filosófica y musicalmente opuestos, consumando así la ruptura de la banda. Después hubo pleitos legales para quedarse con el nombre y el trío restante de la banda siguió tocando bajo el nombre de Pink Floyd. Afortunadamente las relaciones mejoraron con los años y hasta tocaron juntos en el Live Aid del 2005, siendo el momento más memorable de la noche. En los 90 los Gallagher aseguraban que serían más grandes que los Beatles y los Stones. Con una carrera prometedora, sencillos y exitosos y álbumes de primer nivel, Oasis fue la sensación del llamado Britpop. Sin embargo, las diferencias entre hermanos sepultaron el sueño. Hubo roces y berrinches entre ellos durante toda la carrera de la banda. Desde 1995 Noel golpeó a Liam con un palo de cricket, berrinches de Liam en el escenario y abandonos de banda durante los 2000, sumándole burlas y golpes. Hubo ocasiones en las que Liam rompió la guitarra de Noel. En pocas palabras, todo era un caos total. Para el 2009 continuaban como banda con todo lo dicho previamente. Con una gira que abarcaba distintos países, nadie imaginó que el final estaba cerca. Ya habían cancelado dos presentaciones en festivales, dos en una semana. Cuando llegó la tercera suspensión en el Rock en Siena de París, todo apuntaba que algo no estaba bien. The Guardian reportó que los hermanos tuvieron una pelea más en camerinos y el 28 de agosto del 2009, Noel Gallagher abandonó la banda mediante un comunicado. No puedo seguir trabajando con Liam un día más. Mis disculpas a toda la gente que compró tickets para los shows posteriores. Después todos tomaron caminos separados y formaron distintos grupos. Últimamente han coqueteado con el regreso que a casi 10 años no ha llegado aún. Los Guns N' Roses lideraban la industria durante gran parte de los noventas. Se posicionaron en un sitio de culto para sus seguidores. Sin embargo, empezaron a llegar los problemas cuando Axl Rose decidió que quería tocar un rock orquestado. Distinto a toda la visión que tenían sus compañeros. Uno a uno se fueron saliendo del grupo. Primero fue Easy, harto de todos los tratamientos, seguido de Slash y finalmente de Duff. Después de años de especulaciones, en el 2012 Axl Rose fue contundente con un posible regreso de la banda. No pasará en esta vida. Pero a pesar de todo, los Guns N' Roses regresaron en abril del 2016 y se han mantenido medianamente en actividad. Era 1998 y los Smiths estaban en uno de los peores momentos de su carrera. Habían estado de gira por casi 3 años en el Reino Unido y Estados Unidos y habían sido el escenario para confirmar que el punk estaba muerto. A pesar de lanzar dos discos exitosos, los problemas de ego eran latentes. Morrissey se molestaba porque Johnny Marr trabajaba con otros artistas. Y Johnny Marr estaba molesto porque Morrissey solo quería hacer la misma música. A los últimos dos discos comercialmente no les había ido nada mal, pero ellos no estaban conformes. El 12 de septiembre de 1988, Morrissey anunció que dejaba la banda, sorprendiendo hasta los integrantes del grupo. Después se reunieron en tribunales y tuvieron encuentros en el 2006 sin la alineación completa. Según medios, mientras Morrissey siguiera vivo, los Smiths no volverían. La banda emblema del rock latinoamericano se ve desde acá con nostalgia, desde el presente. Pero cuando Gustavo Cerati abandonó la banda, argumentó que no había diferencias entre ellos y dijo que solo era el resultado de una relación gastada. Según expertos, no era otra cosa más que una lucha de egos en el ámbito personal y creativo. Muchos conflictos nacían de Gustavo Cerati, aunque la culpa recae en los tres. Cerati fue quien creó la banda y quien la abandonó. Sin embargo, de no haber sido así, no hubiera desarrollado su prolífica carrera como solista. En enero de 1978, los Pistols iniciaron un tour por los Estados Unidos. La gira, que debía empezar en diciembre del año anterior, se retrasó debido a que las autoridades negaron las visas para los integrantes de la banda. Sumado a ello, los interiores del grupo estaban quebrados. Había muchas peleas entre los músicos y su manager. El 14 de enero de 1978, Johnny Rodden terminó de interpretar su versión de No Fun con la siguiente frase. ¿Han sentido alguna vez que los han estafado? Buenas noches. Tiró el micrófono por el suelo y se fue. Los problemas siguieron y abandonaron a Johnny en un hotel después, sin dinero ni nada. Y ante esta situación, el 17 de enero, la oficina de Malcolm McLaren emitió un comunicado de prensa en el que se confirmó la noticia de la separación definitiva de los ex Pistols. Y con esto, la cancelación igualmente definitiva del resto de la gira americana y de todas sus escalas y actividades como grupo. Muchos la consideraron la separación perfecta. A pesar de que el ego de los integrantes deterioró la separación, en 1984 decidieron tomarse un año sabático que duró más de 20 años. Nunca hubo un comunicado oficial o declaraciones que respaldaran la ruptura. Solo fue el resultado de unas relaciones que se basaban en fuertes temperamentos. Sting lo consideró un proyecto transitorio. Inconformidades en los procesos creativos, cegos o ciclos. Lo que haya sido, dejó a la banda con una separación que no fue tan dolorosa. Caifanes es una de las grandes bandas mexicanas de la historia. Grandes discos y hits musicalizaron finales de los 80s y parte de los 90s. Sin embargo, Caifanes se separó en 1995 por diferencias entre Saúl Hernández y el guitarrista Alejandro Markovich. El problema entre los dos era cada vez más notable. Después existieron los jaguares, luego volvieron los caifanes y ha sido una historia compleja. Hoy en día siguen en activo, pero en el 2014 dejaron a Markovich atrás de nueva cuenta. De hecho, acaban de tocar en el Vive Latino hace unos días. Su último concierto en Los Ángeles fue accidentado. Lo tuvieron que suspender al poco tiempo del inicio. Después se supo de las diferencias musicales entre los integrantes y que todo esto se volvió demasiado personal. Reflejados por el ego, la banda se separó oficialmente en 1996. En 1995 el baterista dejó al grupo de forma voluntaria y un año después hizo lo mismo Johnny Squire. Después de tensas discusiones con el resto, la banda pudo seguir con músicos de sesión, pero nada funcionó bien en directo. Al final, todo se quebró también en 1996. Así finalizamos este episodio de 10 bandas que se separaron por ego. ¿Cuáles faltaron? Escríbelo aquí abajo. O si eres fan de alguna de estas 10, ¿cuál te dolió más? Dale like si quieres una segunda parte con más bandas. Suscríbete para que sigamos creciendo, comparte el video y comenta aquí abajo. Los estaré leyendo. Soy Alejandro Flores y estás viendo La Hemeroteca. Nos estamos viendo. Bye. El ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!